Aquí en esta cara te voy a mostrar lo que te comento un poco más de cerca La pinza, esta o que da, de esta forma vamos a poder meter el electrodisoldar Así de fácil, así de sencillo Lo que vamos a hacer es introducir nuestra pinza De tal forma que estas uñas casen con el tablero Este tipo de pinzas te va a funcionar hasta aquí, hasta perfil de 2 pulgadas Más ya no porque simplemente ya no lo alcanza Y lo que vamos a hacer es hacer ahora palanca hacia arriba Vamos a empujar ligeramente para que de esta forma el tablero lo logremos llegar a la ceja Vamos a aplicar su soldadura Amigo, colega, lo que tú estás mirando en pantalla Es la manera correcta en la que yo te recomiendo siempre sueldes tus tableros Por la parte de atrás, de esta forma evitarás esas malas vistas al momento de tu instalación Y sobre todo evitarás el riesgo de que tu cliente no quede satisfecho Amigo, compañero, colega del ramo Bienvenido a nuestra segunda parte de fabricación de puerta económica Con tablero en color cintro En esta parte del video, mi amigo Vamos a colocarle ya sus bisagras sobre su contramarco Vamos a hacer también su colocación de su tragaluz en la parte central de nuestro tablero Y sobre todo vamos a reforzar nuestro tablero con el perfil que yo te recomiendo Pero seguramente tú te vas a estar preguntando Bueno, ¿y el de qué está hablando? Mi amigo, si te has perdido la parte número uno de fabricación de este video Te invito aquí abajito en la cajita de descripción Tenemos los enlaces directos para que vayas y mires esa parte número uno Y de esta forma tú puedas realizar este proyecto para tu propio domicilio Ahora sí, mi amigo, comencemos con este video Perfil para colocarle refuerzo a nuestro tablero Es un perfil R100, una pulgada por media Este perfil sí lo vamos a colocar en la caja chica Y vamos a también soldar lo que hicimos en la parte inferior y superior de nuestro tablero Ahora lo vamos a realizar, pero con este mismo tubular Esto va a ser para que nuestros canales no se nos pandeen Y tenga una estabilidad y rigidez nuestro proyecto Así que vamos a colocar nuestros perfiles Pero aquí te va un dato bien importante Mira, ambos perfiles tienen la línea negra de unión de cierre o costura de nuestros perfiles Esta misma la vamos a poner hacia la parte de abajo Para que no miremos ese molesto detalle que viene con este perfil Vamos a ocultarlo de esta forma Vamos a dividir 1, 2, 3 claros iguales usando nuestras bellas matemáticas Que en anteriores videos te he mostrado Para tomar nuestra medida total Y vamos a descontar 50 milímetros Y lo vamos a dividir entre 3 La matemática, mi amigo, es bien importante que tú la sepas utilizar Para poder aligerar un poco la carga de trabajo En este caso, para sacar la división tenemos 1830 Te vas a apoyar de tu calculadora Y vamos a hacer lo siguiente 1830 menos 25.4 menos 25.4 del otro perfil Al resultado lo dividimos entre 3 y tenemos 593 Así de simple, así de sencillo 593 Es a la medida que vamos a colocar estos perfiles Y como vemos, el perfil queda completamente al ras Y eso es lo importante Y aplicamos punto de soldadura Ahora necesitamos Poner aquí la caja para nuestra cerradura Un metro de distancia es lo que te recomiendo Le agradezco mucho de antemano a mi control de calidad Quien me ha traído esta bebida refrescante Pero amigo, también aprovecho esta parte del video Para mostrarte los comentarios Que tú amablemente me dejas en cada uno de nuestros videos Para ti mi amigo, que no lo haces Déjamelo para que yo lo pueda mostrar aquí en pantalla En especial yo quiero mostrar este De nuestro amigo, compañero, profesor Quien nos da una información súper certera Y sobre todo para que todos y cada uno de los que están mirando estos videos Agarren conciencia de las medidas de seguridad que deben de tomar Para realizar nuestros proyectos Sigamos con el video Y para poderla fabricar Necesitas tener este perfilito O este perfil es de 1 a 1 cuarto 32 milímetros Que es lo necesario para poder incrustar Aquí nuestra cerradura Ahora también es bien importante Que si tú no tienes este perfil de 1 a 1 cuarto No te preocupes Puedes hacerla de ángulo O con perfil 124 El riel para ventana Hay muchos materiales que podemos utilizar Para que de tal forma se vea bien nuestra caja En este caso vamos a utilizar Este tradicional de 1 a 1 cuarto Vamos a cortarlo para poder fabricar nuestra cajita Perfecto, ya que lo tenemos Este lo vamos a poner Así Dos con corte recto, corte 45 Y uno con doble corte 45 Esto va a ser para poder soldarlo de esta forma Y en la parte del medio Vamos a colocar nuestra cerradura Bueno Vamos a armar esta Para poder Seguir con nuestro procedimiento Y vamos a hacerlo De la misma forma Como si fuera un bastidor grande Aunque sea Muy pequeño Ya está nuestra basecita Ahora bien Lo que necesitamos es transportar La caja de nuestra ceja Aquí para poder hacerle La canal Porque este debe de embonar Y para que tú puedas hacer eso rápidamente Vas a tomar un pedacito De este tipo de perfil Considera que siempre La caja chica es la que va a ir A la parte superior Y vas a poner aquí Para poder Marcar En el extremo Una vez que ya los tienes aquí marcados Entonces ahora sí Vamos a proceder A hacerle su respectiva ranura Una vez que ya tenemos nuestra cajita Ahora sí nos vamos a disponerla A colocar en su sitio Que te reitero La medida Y quedar bien de acuerdo Bueno Tenemos mil milímetros Justamente aquí Es donde vamos a necesitar Y le vamos a aplicar Su punto de soldadura Para que quede perfecto Y lo dejamos aquí Justamente al ras de la canal Para que también podamos aplicarle Un punto de este lado Pero para ello Necesitamos primero que nada Subir tantito nuestro tablero Los puntos claves Que debes tú de seguir Mi amigo Para que no perfores Tus materiales delgados Son dos Uno Hazlo siempre con seguridad Y el dos Y el más importante Siempre mantente en posición firme Recarga tu brazo De tal manera Que tengas un pulso Más adecuado Para aplicar tu soldadura Ahora sí mi amigo Ya lo único Que nos hace falta Es pasar nuestra piedra de desbaste Pero para poder aprovechar La piedra de desbaste Que ya casi estamos seguros De que nuestra puerta Está perfecta Vamos a aplicar soldadura Donde nos hace falta De manera bicetriz Que es lo que yo siempre Te voy a recomendar Y sobre todo Ya pasarle su disco De su piedra de desbaste Para que podamos darle Su acabado final Porque también Tenemos que poner En la parte de aquí arriba Su tragaluz Amigo y como ya es costumbre En cada uno de nuestros videos Siempre te voy a mencionar Que todo lo debes armar Únicamente con puntos Y debes de encargarte A aplicar la soldadura Cuando tú ya estés seguro De que tu proyecto Está perfecto Una vez que nosotros Ya terminamos Por eso es que estamos Procediendo Con esta aplicación De soldadura Quédate con nosotros Que continuamos Con este video De esta forma Es como ya estamos Aplicando Por completo Nuestra soldadura Hemos terminado De aplicarla Ahora solamente Nos hace falta Hacer el corte De aquí arriba Pero también pasar La piedra de desbaste Vamos a Echar un volado Ha caído sol Y ha ganado La esmerilada Vamos a pasar Nuestra esmerilada Pero no La suerte luego A veces no está De nuestro lado Te voy a recomendar Que mejor hagamos esto De aquí arriba Para que de igual forma Ya apliquemos la soldadura Y una vez Que ya tengamos Nuestra piedra de desbaste Montada en el esmeril Le demos parejo Y dejemos de estar jugando Que un poquito aquí Un poquito ahí Otro poquito allá Y otro poquito acá Entonces Vamos a trazar aquí Para poder hacer El respectivo corte Para poder abrir Nuestro tablero Y de esta forma Realizar Este bonito proyecto Si mi amigo Exactamente Vamos a colocar Esta ventanita La que hemos diseñado En nuestro video Número uno Que para ti Mi amigo Si recién te estás comenzando Porque el título Te llamó la atención Y quieres tú Realizar una puerta Como la que estamos realizando En este momento No te pierdas En nuestro video Número uno Donde te mostré Los primeros pasos Vamos a incrustar Esta ventana aquí Bien centrada Para que quede Muy bonita Amigo mío Mira Yo siempre me enfoco A que la estética Este del uno Simplemente podemos Agarrar y contar Los canales Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete canales Entonces significa Que sería Al centro Pero nos vamos A ir exactamente Al centro Para colocar Esta figurita Vamos a tomar Las medidas Doscientos ochenta Por trescientos ochenta Le damos aquí Doscientos noventa y cinco Ahora Como que de este lado Me está costando Más trabajo Porque la medida Me cae En las canales Entonces vamos A darle la vuelta A nuestra puerta Para poder hacer Mejor nuestra marcación Una vez ya marcado Ahora sí Vamos a disponernos A cortarlo Para poder incrustar Perfectamente Este aquí En este lugar Una vez ya cortado El cuadro Ahora sí Esta Entra Perfectamente Aquí Y le vamos A aplicar Punto Aquí en las canales Porque esta La vamos a soldar Pero por la parte De atrás Vamos a aplicarle Esos puntos El electrodo Que nosotros Estamos empleando Para todos Y cada uno De nuestros proyectos Es sesenta Trece Un octavo Y lo quemamos A ciento treinta Y cinco Amperium Ahora mi amigo Yo te voy a presentar Una cosa Aquí Estás de acuerdo Conmigo Que ya habíamos Puesto la figura Y ya le habíamos Aplicado unos Pequeños puntos De soldadura Pero que te crees Mi amigo De esa forma Vamos a trabajar Doble Entonces para evitar Ese trabajo doble Mira Te presento la figura Que ya la he pintado ¿Por qué te decía Que trabajamos doble? Bueno Pues porque si no Tendríamos que empapelar Para poder pintar Esta figura Una vez que ya La tenemos pintada Ahora si nos disponemos A fijarla en su lugar Tal cual En los mismos puntos Que ya previamente Habíamos puesto Para ahora si Ya darle su acabado final Cuéntame hasta el momento La experiencia Que has llevado En este video Mi amigo ¿Ha sido lo que tú necesitas? O bien Déjamelo en la cajita De comentarios Si te ha surgido Alguna duda De lo que llevamos Hasta el momento No dudes más Hazme tu pregunta Y si está en nuestras manos Con muchísimo gusto Vamos a resolver Esa duda Para que tú puedas Realizar este bonito Proyecto En tu propio taller O domicilio Pues listo mi amigo Después de ya haber Pasado el esmeril Estamos literalmente Al 80% De la culminación De nuestro proyecto Puerta del tipo económica Con materiales tubulares En cintro Dos cosas son las que Nos hacen falta Uno La perforación De nuestra cerradura Que debe de ser Con un sacabocados De uno a un cuarto O bien 32 milímetros En el caso De que tú No tengas un sacabocados Lo que debes de hacer Es sacarle el centro Y hacer Multiperforaciones Con una broquita De un octavo De tal manera De que cuando tú Ya le des la vuelta Completa A las perforaciones Con una lima Media caña Le puedes emparejar Para que el chapetón Entre libremente Pero nunca Nunca Y eso es un error Nunca vayas a hacerlo Con la misma máquina Porque lo único Que vas a hacer Es calentar tus materiales Y estos se pueden deformar Y más que este Es un tablero En calibre 20 Nadie te va a poder decir Que los tableros Son calibres 18 Porque no los hacen Únicamente Los son fabricados En calibre 20 Pero yo no quiero seguir Sin antes recordarte Que si tú recién Estás llegando A este canal Mi afán Es no aburrirte Y por eso Te pido que tengas Un poquito de paciencia Ya que pensé Que este proyecto Lo podíamos sacar En dos videos Pero lamentablemente Para el hoyo De la perforación De la cerradura La jaladera Y la instalación De bisagras Nos llevaremos Otro video Ya dicho todo lo importante No me queda más Que decirte Mi nombre es Edgar Castañeda Y nos miramos Hasta la suerte Adiós Adiós Gracias por ver el video.